El Comando de Policía de Caldas informa a la opinión pública que el día 15 de abril del 2021, en una cuenta de la red social Facebook, se realizó la publicación de un video frente al cual manifiestan su inconformidad por un presunto caso de abuso de autoridad contra un ciudadano que se encontraba en una sala de reflexión transitoria de la estación de policía del municipio de La Dorada, Caldas. Al respecto, el coronel Eiber Fernando Alonso estima pertinente aclarar los siguientes aspectos. Inmediatamente se dispone de la apertura de una investigación disciplinaria con el fin de aclarar las circunstancias de tiempo, modo y lugar y esclarecer el día de ocurrencia de los hechos. En el marco de la política de transparencia policial, se rechazan este tipo de actos por parte de esta institución y se reafirma el compromiso como una institución garante del cumplimiento de los derechos humanos y de la doctrina institucional. Es importante aclarar que ya se está adelantando la investigación disciplinaria con el fin de reconocer lo que realmente sucedió y la fecha real de los hechos, pues según algunos informes, los hechos de maltrato hacia el ciudadano que se registraron en el video serían del año 2016. ¡Gracias! ¡Gracias!